Pues la peor noticia de Día de Muertos. Otro hombre ejecutado en la silla eléctrica. Ahora es en Tennessee, allá en Estados Unidos. Usó este artefacto por primera vez desde 2007. Preso, el ejecutado por asesinatos de dos hombres durante un trato de drogas en 1980. Desde entonces está en la prisión y todavía lo ejecutan. Todavía todo el tiempo que estuvo esperando. Esa es una especie de tortura psicológica horrorosa. Y todavía tuvo que elegir, bueno, decidió él. No sé, me parece tan difícil de entender. Tenemos miles de chistes en los que te dan elegir cómo te quieres morir. Pero este caso es real y él toma una decisión que duro. Pues yo le tengo cierto miedo a las inyecciones. Yo también hubiera escogido las inyecciones. Eso dijo. Eso dijo. Lo dijo. En Mundo. En Mundo. Zagorsky. 63 años. Fue declarado muerto en esa prisión de máxima seguridad de Nashville. Al optar, como dice Connie Madera, por la silla eléctrica en vez de una inyección letal, como rehúye Tomás Mojarro. Argumentó que sería una forma más rápida y menos dolorosa de morir. El problema es que las últimas experiencias en este sentido hablaban de que las inyecciones no eran tan efectivas como se había asegurado. No, a veces no daban efecto y pues la paciente sufría dolores inauditos. Y durante 20 minutos o más después de la aplicación. En todo el país, solo 14 personas más han sido ejecutadas en la silla eléctrica desde el año 2000, incluido un recluso de Virginia en 2013. Sigue siendo lo que es arrebatar una vida plena como castigo, pero cargando la cantidad de tiempo que estuvo en una prisión mientras se definía o se decidía. Sí, tantas apelaciones que hay, pues que van prolongando el tiempo de espera. Ahora, la inyección ha fallado y durante esos minutos eternos se ha podido corroborar lo doloroso y terrible que es. Pero la silla eléctrica, pues creo que nadie ha dicho cómo le fue o cómo estuvo el asunto. Entonces debe ser muy difícil decir, es que es menos dolorosa la silla eléctrica. No sé cómo pueden saber que es menos dolorosa. No, 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 solo es más rápido. No lo es, porque ha habido gente que no se muere a la primera y ni modo que no haya sentido nada. Entonces le hacen dos, tres intentos hasta que finalmente se muere o no se muere. Entonces tienen que pararlo y ver qué pasó. No, terrible. También se ha explicado lo que es el fuego en las entrañas, lo que es horrible la silla eléctrica. De todas maneras es muy feo. Dice Woody Allen, no me asusta la muerte, mi muerte, pero no quisiera estar ahí. Yo también pienso, eso debe ser inaudito. Hay un relato en donde un individuo condenado a muerte, pero en la Inquisición, de alguna manera lo visita. Primero lo visita el prior, lo consuela y le dice mañana vas a estar en el paraíso. Qué consuelo. Y se va, pero ve el preso que hay una pequeña rendijita de luz. Y esto es hermético, la puerta le mueve un poquito y está abierta. Se describe toda la agonía de caminar en el convento aquel, viendo los monjes que platican y demás, escurriéndose, escurriéndose, pero eso dura. Ay, bueno, para él dura años hasta llegar a una huerta y ve que cerca está la selva, el huerto primero y luego los árboles. Dice estoy libre y empieza a tocar la puerta, también está abierta la de la huerta. Abre la puerta y ve al peor diciendo, pero hijo mío, si estás ya listo, Dios te está esperando y querías huir de Dios. Esa es la, es el horror de dejarlo a propósito, que tenga esperanzas y se llama la esperanza el relato. Que tenga esperanzas, que se arrastre, que salga y diga ya estoy libre. Y ahí está el peor esperándolo, hijo mío, pero si Dios está junto a ti.